Buenos días chicos y chicas, voy a enseñar como derrotar al jefe Mortaja, jefe aleatorio que aparece en las cloacas, en Reignal Front de Asia. Vamos a por él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Una vez que lo derrotemos Nos dará madera sombría Y podremos crear el mod Crotalaria Si os ha parecido útil chicos Dadle un like Suscribiros Y campeonita ¡Hasta la próxima!